Con nuestros gastronómicos para ya armar cada uno sus propuestas y terminar de ambientar cada uno de sus stands. Así que acá estamos en la parte del patio gourmet, digamos, donde vamos a tener los 20 stands entre restaurantes, confiterías y el expendio de bebidas que ya está casi todo listo. El resto hemos tenido una semana ardua de trabajo y lo que es el patio cultural y artístico también ya está tomando su forma. Así que ansiosos y esperando que la gente pueda disfrutar de un fin de semana distinto en nuestra ciudad. A veces decimos, bueno, no hay alternativas entre el EU, este fin de semana tenemos una y muy buena que va a estar variada de diferentes espectáculos artísticos y culturales. Entonces muchas opciones para los más chiquitos y para los más grandes degustar desde cervezas artesanales hasta todas las opciones gastronómicas. Bueno, esto va a comenzar mañana, una de la tarde, hasta más o menos siete de la tarde y el domingo igual. Exactamente, de 13 a 19, a las 19 cerramos las puertas, pero seguramente la gente se va a quedar un ratito más a disfrutar. El año pasado pasaron arriba de 4.000 personas, así que esperamos este año superar esa cantidad de gente que nos venga a engalanar. Un esfuerzo enorme que hemos hecho entre todas las instituciones de la ciudad, porque la verdad es que entre Tour, Cámara de Comercio, Asociación Hotelera y todo el equipo del municipio, donde hay más de 55 personas del municipio trabajando a disposición del evento. Con muchas expectativas, ya con experiencia del año pasado, la verdad que el año pasado nos fue muy bien. Creemos que este va a ser mejor, porque incluso estamos presentando un nuevo producto en la zona, que es, bueno, ustedes después van a poder tomar la imagen mejor y les voy a repartir un par, son los helados artesanales en paleta. Van a estar las dos opciones, la opción tradicional, que es helado artesanal bochero, y la otra en paleta. Y bueno, también traemos otros productos como waffles, chocolates, alfajores y demás.